Muy buenas noches, les damos el cordial saludo de bienvenida para esta emisión de CNS, el enlace de las noticias correspondiente al viernes. Veamos a continuación los titulares. Policía Nacional logra la captura de cuatro sujetos quienes habían participado en hurtos a fincas en la zona rural de Palmira. Juez de la República dictó fallo condenatorio contra John Frayder Caicedo Popó, alias Chocolate. Palmira se convierte en epicedo de la cultura con la séptima versión del ya tradicional carnaval de marionetas. Se invita a que los palmiranos tengan mucho cuidado al contratar servicios turísticos para evitar caer en fraudes. Impresionante incendio de 3.000 llantas usadas en Santiago de Chile ocasionó nube tóxica. Y en los deportes, captivistas vallacaucanos se preparan para clasificatorio a la Selección Colombia de esta disciplina. Mucha atención que la Policía Nacional logra la captura de cuatro sujetos quienes al parecer habían participado en hurtos a fincas en la zona rural de Palmira y el Cerrito, haciéndose pasar por delincuentes de las FARC y de las Águilas Negras. Estos hombres se hacían pasar por delincuentes de las FARC y las Águilas Negras para cometer sus actos delictivos. Ataron de pies y manos a los propietarios de una finca en la vereda Campo Alegre en Santa Elena del Cerrito. Huyendo del lugar, una persona dio aviso y sentenció la búsqueda para lograr dar la captura. En coordinación con integrantes del Ejército del Departamento del Cauca, Sijín e Inteligencia de la Policía Nacional, se logró la captura de cuatro personas y la recuperación de la camioneta marca Nissan Frontier entre los municipios de Padilla y Corinto, en el Departamento del Cauca, donde se movilizaban en un vehículo marca Chevrolet color rojo, los cuales se entregan versiones diferentes y a quienes la persona que conducía la camioneta hurtada momentos antes señaló de tener relación con ellos. Estas personas, al parecer, también habrían cometido hurtos mediante la misma modalidad en el corregimiento de Rosso en días pasados. Fue incautado tres cadenas de oro, dos pulseras de oro, tres anillos de oro, cuatro relojes, un computador portátil marca HP, un Xbox, tres celulares marca Huawei y Samsung, una camioneta Chevrolet D-Max de plantón de Platón. Una camioneta Chevrolet D-Max de Platón color azul, la cual tenía sistema Chevy Star, una camioneta Nissan Frontier color blanco y aproximadamente tres millones de pesos y licor. Los cuatro capturados fueron enviados con medida intramural por el delito de receptación. Se hace un llamado a la comunidad que haya sido víctima de estos sujetos, a que se acerquen a la Fiscalía y Policía Nacional a instaurar la respectiva denuncia. Los capturados son Alexander López Moncayo, de 32 años, Edwin Alexander Bernal Dávalos, de 20 años, Juan David Daza Peláez, de 24 años, y Luis Alfredo Valderruntén Díaz, de 28 años. Un juez de la República dictó falle condenatorio contra John Frayder Caicedo Popó, alias Chocolate, por ser el responsable del homicidio del periodista Edgar Quintín Quintero. Es de resaltar que este mismo sujeto también se encuentra sindicado como agresor del homicidio de Paula Andrea Barón, quien se desempeñaba como la subdirectora científica del Hospital Rorregio El Abuelo. Un juez de conocimiento de Buga anunció la responsabilidad del hoy sentenciado. El material probatorio recaudado por la Fiscalía General de la Nación permitió al juzgado tercero del conocimiento de Guadalajara de Buga dar sentido de fallo condenatorio en contra de John Frayder Caicedo Popó, alias Chocolate o Choco, como responsable del homicidio del periodista Edgar Quintero Quintín, ocurrido el pasado 2 de marzo del 2015 en Palmira. Así se conoció en la audiencia de lectura del sentido fallo en la ciudad señora luego de que la Fiscalía aprobara en juicio oral la responsabilidad de Caicedo Popó, quien disparó en varias oportunidades al profesional de las comunicaciones, cuando éste se encontraba en una panadería en la ciudad de Las Palmas. Miembros del CTI de la Fiscalía y la Policía Nacional adscritos a Palmira capturaron a alias Chocolate o Choco al día siguiente de los hechos, en el barrio centenario de esta localidad. El juez de conocimiento que anunció el sentido de fallo por el homicidio del periodista libró orden de captura en contra de alias Chocolate o Choco, dado que por estos hechos había quedado en libertad. Sin embargo, se encuentra en establecimiento carcelario por otros hechos. El próximo 17 de septiembre, a partir de las 2 de la tarde, el juez tercero de conocimiento fijó la audiencia de lectura de sentencia, donde se conocerá el tiempo que John Frayder Caicedo Popó, alias Chocolate o Choco, debe purgar por el homicidio del periodista palmirano. Palmira se convierte una vez más en epicentro de la cultura en el ámbito nacional e internacional, todo gracias a la séptima versión del ya tradicional Carnaval de Marionetas, una iniciativa apoyada por el Ministerio de Cultura y la Administración Municipal, en cabeza de la Secretaría de Cultura. Palmira nuevamente se convierte en epicentro de la cultura a nivel nacional e internacional, esta vez con el séptimo Carnaval de Marionetas, que se va a desarrollar en diferentes municipios del departamento del Valle, pero como epicentro de la ciudad de Palmira. Bueno, este año, como usted bien lo dice, vamos a realizar ya el séptimo Carnaval de la Marionetas, un evento de carácter internacional que se viene desarrollando por diferentes municipios del Valle del Cauca, este año vamos a estar en 12 municipios, agrandando un poco más nuestra cobertura con el Carnaval, apoyados por el Ministerio de Cultura a través del Programa Nacional de Concertación y por la Secretaría de Cultura también por el Programa Municipal de Concertación. Este año tenemos invitados 15 agrupaciones de cuatro países, Colombia, Cuba, México y Ecuador, con diferentes trabajos, en diferentes técnicas de títeres para la familia, tanto para el niño como para el adulto. Es un placer para el municipio poder ser anfitrión del séptimo Carnaval de Marionetas en el municipio, un esfuerzo de la Fundación Madre Tierra, en cabeza de Edgar Moreno y su equipo de trabajo, que vienen día a día posibilitando estos espacios, no solamente a nivel de Palmira, sino a nivel del suroccidente colombiano, con representación nacional, local y lógicamente internacional, un carnaval que ha venido creciendo y madurando en el tiempo, con un esfuerzo de este gestor cultural y de esta industria cultural palmirana, como lo es Madre Tierra. Y bueno, para la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Cultura es un verdadero placer poder hacer parte de este magno evento, posibilitando con nuestra capacidad institucional el desarrollo del mismo. ¿Este carnaval, aparte de la zona urbana, estará yendo a zona rural del municipio de Palmira? Sí, señor. Este carnaval, como le comentaba, se realiza en 12 municipios, y en Palmira tiene una programación específica gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura, y por lo tanto vamos a estar, es más, vamos a estar más en zona rural que en zona urbana, porque en zona rural vamos a estar en Guanabana, en La Maime, en Rosso, en La Buitrera, vamos a estar en diferentes corregimientos, al igual, lógicamente, que barrios de la ciudad. ¿Definitivamente por Palmira vale la pena todo esto? Por supuesto, por Palmira vale la pena todo. Somos ya un municipio referente en el Valle del Cauca y en el suroccidente del país, como una de las grandes plataformas en agenda cultural, y es gracias también a un alcalde comprometido, una secretaría que viene trabajando por madurar sus procesos, y por supuesto a un sector artístico y cultural que nos da todas estas posibilidades y bondades. Palmira es un municipio con mucho talento, las organizaciones artísticas y culturales vienen trabajando de la mano con esta administración, para juntos poder brindarle, no solamente a los palmiranos, sino a los visitantes, una agenda de estas características y de un volumen importante como en otrora no se veía. La invitación es a todos los palmiranos para que asistan a este hermoso evento cultural. Este fue un informe de Rigoberto Arias y Francisco González para CNS Noticias. Y el Grupo de Protección Turismo Distrito Palmira continúa realizando actividades de control en las entidades prestadoras del servicio turístico, verificando que tenga los permisos formales exigidos por la ley. Los ciudadanos también deben verificar estos permisos y las garantías de seguridad antes de contratar cualquier servicio turístico. El Grupo de Protección Turismo Distrito Palmira viene realizando controles de formalidad para evitar ser víctimas de publicidad engañosa con los prestadores del servicio turístico, sean agencias de viajes, hoteles, fincas campesles, sitios de alojamiento, parques de aventura, operadores turísticos, etc., efectuando los respectivos comparendos en aplicación del Código Nacional de Policía de la Ley 1801. En la mayoría de los casos, con cierres y suspensión inmediata de la actividad por no tener permisos formales exigidos por la ley para su función. Este mes se cerraron 11 operadores de parapentismo, dos agencias de viajes, dos hoteles y cuatro residencias. El Grupo de Protección Turismo invita a la ciudadanía a verificar antes de contratar un paquete o servicio de turismo que sea una agencia reconocida que cuente con los permisos y brinde las garantías mínimas de seguridad. Se pueden acercar a la Oficina de Secretaría de Turismo y Policía de Turismo ubicadas en la antigua estación del ferrocarril o llamar al 320-704-1093 para cualquier inquietud. También desde la página web www.rubes.com con la razón social del operador les indica si está plenamente formalizado. Veamos las cifras económicas del día aquí en CNC, el enlace de las noticias. Es momento de hacer nuestra primera pausa para comerciales. Ya regreso a más información en CNC, el enlace de las noticias. Imagina poder realizar tus sueños, lanzarte de un avión, ir al fondo del mar, tener el carro deseado. En agosto es momento de soñar. La rebaja sortea 5 premios de 25 millones semanales por compras mínimas de 12 mil pesos. La rebaja más para todos. Autoriza con Juegos. Centro de Diagnóstico Servimotos CDA. Servicio exclusivo para motos en revisión técnico-mecánica y emisión de gases. Con un tiempo de solo 10 minutos para la revisión. Contamos con la mejor atención e infraestructura para su comodidad. Calle 42, número 34B63. Versalles. Jornada continua de 7 y media a 6 de la tarde. Y sábados de 8 a 3 de la tarde. Centro de Diagnóstico Servimotos CDA. El mejor servicio exclusivo para su moto. Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. AcuaOccidente. Una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad. Con un equipo humano, para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. AcuaOccidente. Entregamos lo mejor en cada gota. En Diesel, captamos los sonidos hechos por algunos aparatos eléctricos. Y aunque nos resultaron inquietantes, creemos que debemos compartir con ustedes. Gasto innecesario. Gasto innecesario. Lo anterior fue grabado de una nevera mal cerrada. Un televisor prendido que nadie veía. Un cargador que se quedó conectado. Y algunos bombillos en habitaciones vacías. Dejar la luz prendida también asusta. Desde Diesel, distribuidora y comercializadora de energía eléctrica, te invitamos a ahorrar. Consume solo la energía que necesites. Y cuida el medio ambiente. Porque la salud de tus ojos es muy importante. Tecnia Óptica Laboratorio. Te ofrece lo último en tecnología. Lentes de policarbonato. Lentes antirreflejo y Transition. Además, podrás encontrar lo último en monturas. Gran variedad de estilos y colores. Te realizamos el examen visual totalmente gratis. Y llevas tus gafas en tan solo una hora. Tecnia Óptica Laboratorio. Un mundo para ver. Ubícanos en la calle 32 con número 2746 Palmira. En el Centro de Fisioterapia y Quiropráctico Albert, corregimos escoliosis, dardosis, sifosis y mala postura. Rehabilitamos columna vertebral, cadera, osteoporosis y túnel carpeano. Fortalecemos músculos, corazón, el equilibrio y la memoria. Todo está a cargo del Dr. Albert González, especialista en columna vertebral, hombros y rodillas. No más dolor. Dele un ajuste a su vida. Calle 32, número 2746. Pida su cita al 320-611-4082 Palmira. Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el restaurante Ricuras. Son más de 40 años de tradición, sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira, Valle del Cauca y visitantes de todo el país. En el restaurante Ricuras puede disfrutar de toda la culinaria que olla a la carga, además de nuestro exquisito servicio ejecutivo. Servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272, calle 30, número 3216, Palmira. Restaurante Come, pues. Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días. Ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional. De guste, además de nuestros suculentos desayunos. Restaurante Come, pues. Carrera 22, número 3017. Servicio a domicilio al 316-425-2114. O al 315-325-2041, Palmira. Continuamos con más información en CNC, el enlace de las noticias. Hombres del batallón de desminado humanitario número 6 del Ejército Nacional realizaron la construcción controlada de un artefacto explosivo que había sido instalado por delincuentes de grupos al margen de la ley en un cultivo de papa en la vereda del municipio de Ipiales, en el departamento de Nariño. En las últimas horas, desminadores de esta unidad destruyeron un artefacto explosivo que se encontraba dentro de un cultivo de papas en la vereda Villamoreno del corregimiento a la Victoria del municipio de Ipiales. Con esta destrucción, estamos devolviéndole la tranquilidad a más de 20 familias agricultores que se benefician de estos cultivos de aproximadamente 15 hectáreas de papa. Nosotros, como desminadores humanitarios, seguimos cumpliendo nuestra misión de salvar vidas. Porque nuestra misión es... ¡Salvar vidas! El presidente Iván Duque, la bancada del Senado y los promotores de la consulta anticorrupción realizaron una cumbre el pasado miércoles con el fin de aprobar cuatro proyectos más para terminar con el flagelo de la corrupción en Colombia. El presidente Iván Duque y delegados de todos los partidos políticos, incluidos los promotores de la consulta anticorrupción, se reunieron en la tarde del pasado miércoles durante cerca de cuatro horas para discutir sobre los resultados de los comicios del pasado domingo. Tras esta reunión determinaron presentar cuatro proyectos más de la consulta y que la bancada promotora los aprobará, así lo anunció Claudia López y otros promotores cuando culminó el encuentro. El acuerdo será complementar los proyectos de la consulta con los tres que presentó Iván Duque el pasado 8 de agosto, luego de su posesión. Lo que en principio comenzó como una cita con los promotores de la consulta anticorrupción y sus aliados, los sectores de centroizquierda, incluida la FARC, terminó en una cumbre en la que no solo estuvieron ellos, sino los jefes de los partidos y hasta los mismos organismos de control. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez no dudó en calificar en un trino como reunión histórica. Casi todos los asistentes llegaron con una idea clara, trazar una ruta sin importar el color político que permita acabar con este flagelo. La invitación vino tras los contundentes resultados de las urnas del pasado domingo, cuando 11.667.303 colombianos se pronunciaron por la adopción de medidas severas contra la corrupción, y así lo informó el presidente de la República a todos los colombianos. A dar impulso a los proyectos anticorrupción que han sido presentados por el Gobierno Nacional, por el señor Fiscal General de la Nación, por el señor Procurador General de la Nación. Como ustedes saben, del paquete legislativo que presentó el Gobierno, hay tres iniciativas que son coincidentes con lo que se presentó en la consulta. Adicionalmente se van a presentar otros cuatro proyectos que corresponden a lo que fue incluido en la consulta de anticorrupción del pasado domingo. Y se va a constituir una mesa técnica, donde todos los partidos van a tener un representante. Esa mesa técnica estará coordinada por la Ministra del Interior. Y la idea que tenemos es que en los próximos días, trabajando con mucha velocidad, tengamos consensuados los textos de todas las iniciativas, sobre todo las que entran a la mesa técnica, y que podamos darle un trámite de urgencia a todo este gran paquete anticorrupción, y que podamos, en los próximos meses, y de cara al fin de este periodo legislativo en el mes de diciembre, darle a los colombianos la noticia de haber sacado adelante todos estos proyectos de ley. La gobernadora del Valle, en compañía del viceministro de Vivienda y los alcaldes de varios municipios del departamento, se reunieron con el fin de lograr el cierre financiero para viviendas de interés prioritario. Nueve municipios del departamento del Valle resultaron beneficiados con el proyecto de vivienda de interés rural para familias víctimas del conflicto armado, gracias a la gestión ante los ministerios de vivienda y agricultura que realizó Lilian Francisca Toro, gobernadora del Valle. El proyecto, que lidera el Ministerio de Agricultura, también beneficia a familias campesinas que viven en condiciones de bajos recursos. Va a llegar a 221 familias una solución de vivienda digna y unos mejoramientos de vivienda básicos. La delegada Gloria Ávila también indicó que las personas que son víctimas del conflicto deberán estar inscritas en algún registro de víctimas. Para poderse postular, lo mínimo que deben hacer es estar inscritos en el registro de víctimas, sea municipal, departamental o nacional, y estas víctimas deben aparecer en nivel nacional registradas. 3.400 millones de pesos será el aporte del Gobierno Nacional para las familias en la zona rural, víctimas del conflicto armado, para que de esta manera se mejore su calidad de vida. Veamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas y el fin de semana aquí en CNC el enlace de las noticias. Y es momento de darle paso a Níger González con información a nivel internacional. Llegamos a la información internacional en CNC Noticias. Le damos la vuelta al mundo en tres escalas. Hoy iniciamos en Chile, en donde un impresionante incendio de unas 3.000 llantas ha ocasionado una gigantesca nube tóxica en Santiago de Chile. El incendio de una bodega en la que se almacenaban llantas usadas, que arrancó en una comuna de la capital de Chile, generó una gran columna de humo tóxico que se puede ver desde varios kilómetros a la redonda. El siniestro que arrancó temprano este jueves en la comuna de Maipú obligó a la evacuación de los alumnos de un colegio. De los ocupantes de una veintena de casas que se levantan en la zona, un descampado de varias hectáreas a unos 30 kilómetros al sureste de Santiago. Declarada la emergencia, la alcaldesa de ese municipio, Cati Barriga, afirmó en el lugar que el incendio fue intencional y apuntó a un grupo de vecinos que en la mañana protagonizaron una protesta. Para intentar mitigar los efectos adversos de inhalar el humo, la autoridad regional llamó a los vecinos a adoptar medidas de seguridad, como el cierre de ventanas y el uso de pañuelos húmedos en las vías respiratorias y mascarillas. Y seguimos en Buenos Aires, Argentina, escenario de una multitudinaria marcha en defensa de la universidad pública. La movilización con grandes cartelones y banderas de las 57 universidades estatales se inició temprano y terminó por la noche, en desafío las intensas lluvias y el frío del invierno austral. La masiva manifestación de profesores y estudiantes universitarios atravesó calles y avenidas de Buenos Aires, hasta confluir en un gran mitin en defensa de la enseñanza pública y contra la reducción del presupuesto educativo, impuesto por el gobierno de Mauricio Macri. La mayoría de las facultades del país están paralizadas desde hace cuatro semanas por una huelga de profesores. Sus salarios fueron ajustados solo en un 10%, sin otra oferta que esa. Cuando el cálculo de la inflación anual que hizo el gobierno en un acuerdo con la FMI esperaba al menos un 32%. Macri se había reunido brevemente esta semana con el Consejo de Rectores Universitarios y les dijo que por el ajuste acordado con el FMI para recibir un salvamento financiero, no habrá este año ni un peso más en obras, salarios o mantenimiento. Y para terminar, hacemos nuestra tercera escala en Birmania, en donde un aproximado de 60.000 personas tuvieron que ser evacuadas por el rompimiento de una represa. Las lluvias monzónicas hacen eslagos en Birmania y ocasionaron el rompimiento de una presa a causa de las fuertes precipitaciones que ha inundado decenas de aldeas de este país del sureste asiático, obligando a las autoridades a evacuar a más de 60.000 personas de sus casas. Hasta el momento no se ha notificado ninguna muerte, pero cientos de habitantes, algunos con el agua llegándole a la altura del pecho, se desplazaban como mejor podían hacia zonas más altas para refugiarse. Muchos otras permanecieron atrapados en sus hogares parcialmente sumergidos, esperando a que los socorristas les ayudaran a escapar. Las inundaciones también provocaron daños en un puente, anegó unos 8 kilómetros de la principal autopista del país y cortó la línea del ferrocarril. El colapso de la presa ocurre semanas después de que las lluvias monzónicas obligaran a 150.000 birmanos a huir de sus casas. Y así nosotros terminamos la información internacional por hoy y por esta semana. Vamos a una pequeña pausa comercial, no se desconecte porque al regreso viene toda la actualidad deportiva en CNC Noticias. La rebaja sortea 5 premios de 25 millones semanales por compras mínimas de 12.000 pesos. La rebaja a más para todos. Autoriza con juegos. Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. AcuaOccidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad. Con un equipo humano, para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. AcuaOccidente. Entregamos lo mejor en cada gota. En Diesel, captamos los sonidos hechos por algunos aparatos eléctricos. Y aunque nos resultaron inquietantes, creemos que debemos compartir con ustedes. Gasto innecesario. Gasto innecesario. Lo anterior fue grabado de una nevera mal cerrada. Un televisor prendido que nadie veía. Un cargador que se quedó conectado. Y algunos bombillos en habitaciones vacías. Dejar la luz prendida también asusta. Desde Diesel, distribuidora y comercializadora de energía eléctrica, te invitamos a ahorrar. Consume solo la energía que necesites y cuida el medio ambiente. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros. En solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Restaurante Come Pues. Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días. Ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional. Deguste además de nuestros suculentos desayunos. Restaurante Come Pues. Carrera 22, número 3017. Servicio a domicilio al 316-425-2114. O al 315-325-2041-Palmira. Porque la salud de tus ojos es muy importante. Tecnióptica Laboratorio. Te ofrece lo último en tecnología. Lentes de policarbonato. Lentes antirreflejo y transition. Además podrás encontrar lo último en monturas. Gran variedad de estilos y colores. Te realizamos el examen visual totalmente gratis. Y llevas tus gafas en tan solo una hora. Tecnióptica Laboratorio. Un mundo para ver. Ubícanos en la calle 32 con número 2746, Palmira. En el Centro de Fisioterapia y Quiropráctico Albert, corregimos escoliosis, dardosis, sifosis y mala postura. Rehabilitamos columna vertebral, cadera, osteoporosis y túnel carpeano. Fortalecemos músculos, corazón, el equilibrio y la memoria. Todo está a cargo del Dr. Albert González, especialista en columna vertebral, hombros y rodillas. No más dolor. Dele un ajuste a su vida. Calle 32, número 2746. Pida su cita al 320-611-4082, Palmira. Master Gym, tu segunda casa para el bienestar y entrenamiento físico en Palmira. En Master Gym encuentras CrossFit, rumba terapia, yoga, aeróbicos, clases funcionales y de resistencia, aumento y reducción de peso. Además, contamos con una tienda deportiva y de suplementos para tu bienestar. Nuestros instructores calificados te darán la mejor experiencia deportiva. Master Gym, en Las Flores, calle 21, número 344. CNC, a través de las redes sociales, te lleva a la mejor información de nuestra ciudad y del mundo. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. O mira nuestra señal en vivo por www.masificar.com Naces, cosas de tu niñez, disfrutas con tu familia. En los momentos difíciles que se presenten en la vida, usted puede contar con nosotros. Funeraria Palomino, salas de velación, pensionas SOAT y pensionados del Seguro Social. Carrera 28, número 4038, teléfono 272-8046. Funeraria Palomino, desde 1934, al servicio de los pandiranos. Y conectamos a esta hora con la información deportiva. La pequeña en edad perugrán deportista Caterine Rentería logró alzarse con el oro en los Juegos Panamericanos de lucha acontecidos en territorio brasileño. La deportista bugueña Caterine Rentería Cuero, en su última salida internacional, logró ubicarse como una de las mejores en su categoría a nivel panamericano, logrando este título. Bugueña siempre ha sido un bastión fundamental para la lucha vallecaucana y la lucha nacional. En el pasado campeonato panamericano realizado en Fortaleza, Brasil, la deportista Caterine Rentería Cuero ganó la medalla de oro en los 59 kilos, cosa que a nosotros nos enorgullerece mucho porque es una niña con un potencial muy grande y que va a dar muchos más resultados. Bueno, en ese orden de ideas, los resultados han sido positivos, profe, y todavía en esa semilla, y siguiendo el camino que dejó Carlos Arturo y otro compañero. Sí, pues es que vienen unos resultados paulatinos, ¿cierto? Es cierto, aquí hay un gran talento, el caso de Lady Izquierdo, Carlos Izquierdo, que son jóvenes muy talentosos y que vienen dando muy buenos resultados. El caso de Elkin España, que es un joven que también da muy buenos resultados. Y ahora Caterine Rentería, que empieza a ser sus primeros pinos en la categoría junior, que es el preámbulo de la categoría mayores. Ella ya venía de ganar una Copa Colombia en la categoría mayores. Y bueno, ahora se suma a esto y esperamos que sea una carta importante para los Juegos Deportivos Nacionales para el Valle del Cauca. La joven Caterine Rentería Cuero, como otros deportistas en la disciplina de lucha, sigue el camino que seguramente la ubicará en unos Juegos Olímpicos. Y para ello, está dando los pasos lentos, pero seguros, como lo hizo en Brasil, donde logró el título panamericano en su categoría. William Hurtado Loiza, CNS Noticias Buca. De tanto, jatidistas de Tuluá se están poniendo a punto para disputar un clasificatorio que les permite aspirar a ocupar un lugar en la Selección Colombia en esta disciplina deportiva. Los deportistas de Jatkido de Tuluá se preparan para participar en la competencia nacional clasificatorio para la Selección Colombia. Bueno, la próxima competencia es un campeonato nacional clasificatorio un panamericano que se realizará en el país de Brasil a finales de este año. Estos jóvenes deportistas competirán en Medellín por la clasificatoria. Septiembre, 7, 8 y 9 en la ciudad de Medellín, en las modalidades de combate, defensa personal, salto alto, salto largo. Son aproximadamente 11 deportistas de la Selección Valle que esperan integrar la Selección Colombia. Puerto Tuluá para la Selección Valle está aportando alrededor de 12 deportistas de los cuales esperamos que clasifiquen varios a Selección Colombia y nos representen en este Panamericano. Intercambios de judo y taekwondo hacen parte de la preparación para esta competencia nacional. Bueno, la preparación ha sido muy ardua. Hemos tenido varios intercambios con deportistas de taekwondo y de judo ya que nuestra disciplina en la parte competitiva maneja estas dos modalidades. Integra lo que es la parte de pateo y de agarre lanzamiento. Antioquia, Rizaralda y Bogotá son algunas de las ligas fuertes que se enfrentarán. Competencia, pues tenemos muchas ligas que son fuertes, la liga de Antioquia, Quindío, tenemos la liga de Rizaralda, de, no, bueno, como te digo, Bogotá, Cundinamarca, hay muchas ligas fuertes allí que van a disputar un puesto para Selección Colombia. Esperamos la Federación Colombiana de Jatukido muestre su apoyo como siempre lo ha hecho, con una buena participación y un buen clasificatorio. En estas competencias participan mayores avanzados y se espera que cuatro jóvenes de Tuluá clasifiquen en los nacionales para competir en Brasil. Deportistas nariñenses de la categoría sub-15 se están preparando para discutir una contienda de alterofilia en este rango de edad para realizarse en el eje cafetero. La disciplina de levantamiento de pesas continúa con su proceso competitivo en este calendario 2018. Los deportistas de la categoría sub-15 se desplazarán rumbo hacia el eje cafetero para afrontar el evento federativo en esta categoría. Ahorita tenemos un campeonato en la ciudad de Manizales, que es el clasificatorio a los Juegos 2019, entonces esperamos que nos vaya muy bien. Lamentablemente, pues, de mi parte no voy a tener una buena participación, sufrí una pequeña contractura en mi pierna, entonces me estoy recuperando. Pero, pues, tenemos otras cartas también importantes, y esperamos que nos vaya muy bien. De igual manera, la categoría máxima estará en el próximo chequeo selectivo a Juegos Atléticos Nacionales, el cual se cumplirá en el interior de nuestro país. El campeonato nacional sub-13 o infantil, que seremos sede, nosotros tenemos un buen equipo, también, pues, ya tenemos buena experiencia con los chicos infantiles que han sido campeones nacionales, y este año, pues, tienen otra oportunidad, y esperemos, pues, que estando en casa también saquen la cara por nosotros. Con muchas expectativas, el grupo dirigido por Álvaro Hoyos aspira nuevamente ser protagonista y asegurar muchos cupos en el máximo certamen deportivo de nuestro país. Bueno, hay buenas expectativas de defender el liderato, etapas que se vienen durísimas también, como a lo concerniente, pues, al paso por el Ecuador y el Putumayo también. Pues sí, la vuelta está un poquito, ya de mañana empieza la montaña, donde trataremos de hacer un buen papel, tratar de mantener la camiseta, ya que, pues, hay gente que tiene su buen rotorrido, como Aguirre, Chalapú, Atapuma, Quirós, que son gente que vienen de correr en Europa, y, pues, trataremos de estar al pie de ellos. Muy bien, vamos a seguir con la referencia de otros hechos de la actividad a nivel del deporte aficionado de nuestra región. Después de la participación en la Sultana del Valle, el Grupo Nariense de Gimnasia Artística se apresta para cumplir con otra presencia también en lo que consigue los eventos regionales en esta recta final de la temporada 2018. Los nuestros han tenido un excelente trabajo en la parte de fundamentación y aspiran a tener un grupo competitivo para la disputa de los chequeos selectivos a Juegos Atléticos Nacionales. La gimnasia rítmica se constituye en una de las modalidades que día a día gana muchísimos practicantes y adectos, sobre todo en las categorías menores. Los grupos, a nivel de formación, trabajan en distintos horarios en las instalaciones del Coliseo Cubierto Sergio Antonio Ruano. Expectativas ya para cerrar la vinculación a alguna escuadra de carácter internacional, mi querido Rubén, ¿cuáles son los proyectos que tiene en el término de esta temporada y en el arranque de 2019? No, pues las expectativas es, pues por ahora no tengo equipos, pues ojalá un equipo de acá, de Colombia, me dara la oportunidad del próximo año para ver si, para demostrar mis condiciones o para poder apoyar a un equipo de aquí, de Colombia, o si Nariño saca un equipo de acá, ya que tiene buenos proyectos, con CEDENAR o con la gobernación de Nariño sacar un equipo profesional de acá, que es lo que se espera para el próximo año. Lo veo muy bien con la camiseta de líder, que me vaya muy bien, campeón. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, Rubén Urbano, es el crédito duquerreño, gran líder de la vuelta ciclística, Nariño en la primera etapa. Termina sin la información deportiva. Ustedes quedan con más CNC Noticias. Y con esta información, de momento culminamos con los deportes. Al regresar de la siguiente pausa, para comerciales, espere la parte final de esta emisión de CNC, el enlace de las noticias. Imagina poder realizar tus sueños, lanzarte de un avión, ir al fondo del mar, tener el carro deseado. En agosto es momento de soñar. La rebaja sortea 5 premios de 25 millones semanales, por compras mínimas de 12 mil pesos. La rebaja más para todos. Autoriza con Juegos. Realizar tus transacciones locales y nacionales, es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia, y contamos con amplios horarios, para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros, en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa, la sazón que nos heredaron nuestros padres, en el restaurante Ricuras. Son más de 40 años de tradición, sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira, Valle del Cauca y visitantes de todo el país. En el restaurante Ricuras, puede disfrutar de toda la culinaria que olla a la carga, además de nuestro exquisito servicio ejecutivo. Servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272, calle 30, número 3216, Palmira. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras, le cumple a sus usuarios. Entregamos espectaculares balones a los ganadores de nuestra promoción mundialista, el balonazo Legón, para que sigan celebrando la pasión por el mundial. Gracias al pago oportuno y puntual de sus facturas, estos suscriptores recibieron su balón mundialista, el pasado sábado 7 de julio. Y espere más y más sorpresas, y le invitamos a que siga disfrutando de la mejor programación, que solo ofrece su cable operador, Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. En CNC Noticias, cambiamos nuestra manera de contar los acontecimientos, para hacer el enlace de las noticias. CNC Noticias, lunes a viernes, 8 de la noche, por CNC, tu canal. Centro de Diagnóstico Servimotos CDA, servicio exclusivo para motos en revisión técnico-mecánica y emisión de gases, con un tiempo de solo 10 minutos para la revisión. Contamos con la mejor atención e infraestructura para su comodidad. Calle 42, número 34B63, Versalles, jornada continua de 7 y media a 6 de la tarde, y sábados de 8 a 3 de la tarde. Centro de Diagnóstico Servimotos CDA, el mejor servicio exclusivo para su moto. Restaurante Come Pues, deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días, ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional. Deguste además de nuestros suculentos desayunos. Restaurante Come Pues, Carrera 22, número 3017, servicio a domicilio al 316-425-2114, o al 315-325-2041, Palmira. Antes de irnos, hacemos el siguiente resumen con los hechos más importantes del día. Policía Nacional logra la captura de cuatro sujetos quienes habían participado en hurtos a fincas en la zona rural de Palmira. Juez de la República dictó fallo condenatorio contra John Frayder Caicedo Popó, alias Chocolate. Palmira se convierte en epicedo de la cultura con la séptima versión del ya tradicional carnaval de marionetas. Se invita a que los palmiranos tengan mucho cuidado al contratar servicios turísticos para evitar caer en fraudes. Impresionante incendio de 3.000 llantas usadas en Santiago de Chile ocasionó nube tóxica. Y en los deportes, captivistas Vallecaucanos se preparan para clasificatorio a la selección Colombia de esta disciplina. Y de esta forma hemos llegado a la parte final en esta emisión de CNC, el enlace de las noticias. A ustedes, como siempre, agradecemos que hayan estado con nosotros durante toda esta semana. Y les invitamos para que nos vuelvan a sintonizar, ya será el próximo lunes a partir de las 8 de la noche. A todos les deseamos un feliz y merecido descanso en este fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias.